este año ya ustedes tienen alguna idea de cómo va a ser la polera o nosotros vivimos en el cómo te puedo decir en el medio en el mercado también en época vivimos en el twitter pero en el mercado nosotros vivimos en el tema de la polera nuestro año solar comienza en abril mayo abril no sé por qué les gusta eso deberíamos nosotros como ustedes van a comenzar una nueva gestión nosotros que con la nueva polera nosotros debemos ser lo mismo pero siempre la polera que conocemos el año pasado la que dice la que está como un tornasol en diagonal con esa vamos a estar seguramente febrero y gran parte de marzo y recién la nueva polera seguramente se va a estrenar para la copa libertadores como tienen por costumbre no no vamos a ir con puma si puma es el contrato es porque un par de años más no haber cambio de esponso de eso no sé si va a cambiar también no en lo personal ya les comento me siento muy muy tranquilo con esta marca maraton ha venido haciendo muy buenas cosas en cuanto a los diseños y poder a del tigre no y bueno después de las topper nunca me había sentido tan cómodo con alguna sí yo ni siquiera es porque no eran malas pero maraton tiene otra calidad otro diseño es gente que trabaja en esto no y estoy en ecuador por ejemplo maraton diseña muchas de las camisetas de los equipos más la de la selección igual que en bolivia y ya se ha vuelto un referente en realidad que casi todos los equipos usan maraton en ecuador yo te comento mira veía el año pasado a finales del año pasado maraton sacó una edición especial de la polera de oriente petrolero sacaron creo sólo ocho o diez ejemplares y cada una la vendieron a diez mil digo a dos mil ocho mil bolivianas algo hacer un monto interesante que van a ser sólo ocho hinchas o diez hinchas los que van a aportar esa camiseta no o sea yo creo que eventualmente en los equipos de marketing de los clubes deberían intentar copiar algunas cosas así no creo que oriente es el que mejor marketing tiene porque porque se habrá ido al diablo ya ves por qué bueno es que en realidad ya ves por creo que sólo o sea no vivía de lo que hacía polera para el tigre o otros clubes no y en realidad un mal mayor que pasa aquí en bolivia es el tema del contrabando que mata la industria local porque la industria local por donde la mira es tiene que pagar impuestos beneficios toda la carrera contra el contrabando luchos para usar el término correcto aquí es eso no es es ni bien sale una polera a los días o al de los dos días reciente ya tienes tu réplica lo que llamamos vulgarmente trucha pero para réplicas muy buenas no ese es el problema por lo cual le ve marcas muy muy buenas no quieren entrar a bolivia o las empresas o los equipos bolivianos no quieren apostar por eso porque obviamente una polera de esas una polera de esas marcas cuesta mucho y obviamente no no será mucho cocio no con puma que es de calidad y demás se hace el esfuerzo de tener un precio más o menos acorde no es barata la polera de oliver no es barata está casi por los 50 60 dólares pero obviamente si estaríamos hablando de adidas estaría pasando los 80 90 dólares no tranquilamente 220 porque bueno alguna dependiendo si es dependiendo si es a la vida es alemán no porque si es argentino bajan un 20 30 por ciento claro pero por ejemplo cuando el tigre vistió puma en la polera en fair play estaba tablet 2008 para el centenario utilizamos puma y la polera estaba en sus 450 si no me equivoco pero era la puma mexicana te acuerdas que esa época entró puma la puma mexicana y que igual un tiempo entramos nosotros pero era era más hecha por fair play y por puma puma méxico que aún así era caro no era caro caro pero pero bueno y te lo hablo con con conocimiento de causa no que bolívar ha tenido esta marca de liliana castellanos no nunca 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 han logrado sacar realmente una una marca boliviana que perdure no porque yo creo que hay mano de obra hay buen trabajo y demás pero no sé si es más fácil copiar que crean a veces es el problema no o sea si les pides a todos los de la santa cruz y a todos los de la graneros que creen algo ya no saben qué hacer no entonces yo creo que por ahí va el problema porque como les digo ya ves por creo que tenía buena calidad y demás tal vez es tema hasta de nombre no o sea porque tenga si tienes un si tienes una una productora que te diga el palacio de las gorras medio que no es eso pero claro pero te digo por qué no existen esa no sabe decir en la década de los 90 a los 12 hermano por eso te digo 80 sabía una que era deportivo eslandeta del tigre en ese entonces hermano creo que si el jugador regalaba su camiseta se quedaba sin indumentaria para el siguiente partido a ese nivel de producción tenía alguna vez en el like que tuvimos a sergio luna nos contó eso justamente no que él tenía que agarrar y tenía que ir por la santa cruz a comprar una réplica si es que intercambiaba o si la o si la regalaba a alguien por el lado más tranquilo vayamos por pero ayer resaca la solución a los males diesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti resaca